... ...se ha cancelado la apertura y yo creo que este año se va a cancelar todo... ...todavía no se sabe hasta... ...pero es 90% de probabilidades que no se abra... ...porque hemos hablado con los americanos que hacen la fiesta de resistance... ...y ellos en Estados Unidos le han anulado todas las fiestas que tenían... ...también en la Índia y en la Xina también... ...entonces ellos han notado por no venir este año. A Eivissa i les seves discoteques han estat un dels reclams turístics... ...més importants del món durant dècades. Autèntiques màquines de fer dobbers que ara s'han aturat de cop. La música ja no sona i darrere hi ha molta gent que ha quedat sense res. ¿Quién eres, Pedro? Oye, una cosa, no sé si vamos a abrir este año, ¿eh? Porque con el COVID-19 no me quiero arriesgar. Primero es la salud, así que si hay algún problema en Ibiza... ...al final terminaré teniendo la culpa yo porque es la más grande. Y claro, no me quiero arriesgar y no todo es el dinero. No, 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 que no, que no lo abro. Que no todo es el dinero, tío. No, que vamos a estar aquí con problemas porque una temporada se pierda. Las luces, las luces que se han comprado de más, más toda la pantalla nueva de todas las cristaleras nuevas, y eso somos un medio millón de euros de inversión. Teníamos hecho ya contratos para este verano, pero ya hemos hablado con todos, pues, para atrasar para el año que viene. El mayor problema que tiene Ibiza en estos momentos es que ni los alemanes ni los italianos creo que van a venir. Y a un español quitarle un dinero para una entrada de puerta, pues, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no llevan dos meses y medio sin ganar un euro. Una persona que está en ERTE gana mil euros, no puede permitirse gastar diez o catorce euros en una copa en una discoteca. Madonna i Paris Hilton han trepitjat la seva pista de ball. Famoso por las seves festes y DJs, Privilege ha estat el reclam de la nit a Ibiza en que durante 27 años. Enguany será el primer que no abrirá, pero ya hace años que no es rendiría. No merece ni la pena pensar en abrir. La rentabilidad es muy problemática en estos momentos, porque llevamos unos nueve años perdiendo dinero. Bueno, esto pasará. Yo creo que para el año que viene tenemos solucionado. Pero si no cambian las estructuras de Ibiza, un cambio como estaba anteriormente, que éramos famosos en todo el mundo, pues ahora resulta que la moda de Ibiza lo ha acogido otros países. ¡Gracias!